Un grupo intentó neutralizar unas cámaras que tenemos de acceso por el área de la Zacatecana. Sin embargo, realmente no lo lograron. Al hacer la revisión en conjunto con las tres fuerzas de seguridad del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, se analizaron esos videos y vimos hacia dónde se dirigieron después del ataque a las cámaras. Hubo un enfrentamiento ahí en donde hubo un reducido, un masculino reducido con un arma larga, una femenina que estaba con el reducido, pasó detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes. También se aseguraron tres vehículos en los que se transportaban. Según los datos que tenemos registrados en las cámaras de esa área, eran seis vehículos y tres de esos fueron localizados en el área de la Sierra Fría. Estamos dando seguimiento puntual a las entradas y salidas de Zacatecas a través del C5 que trabaja las 24 horas en monitoreo.